Y las directivas salientes y entrantes del Barcelona se reunieron esta mañana con el objetivo de conocer cómo queda el club en lo administrativo y económico, sobre todo en el asunto de contratos de futbolistas y deudas grandes con auspiciantes. Después de conversar brevemente con la prensa, los directivos se quedaron para intercambiar información.